No me levanto, no me levanto, hay que ver con tu boca, no me levanta No me levanta, no me levanta, no me levanta Si tú me vas, yo no sé qué cosas hacer Si buscas en frío tus besos y no Solo sé que tú has dejado, no me levanta Que eso es difícil, difícil de volar Reina, 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 reina Que tú has dejado, no me levanta Que eso es difícil, difícil de volar No me levanta, no me levanta No me levanta, que ese día volví No me levanta, no me levanta Cuando me levanta Lo debo lo debo en su agua, voy a ATM Lo debo lo debo le ponte Es baño de muy dulces, tángase, сохранado Daño de Nostraga lo debo Ahí te Nejre, te aman, no me levanta Yo no te levanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!